¡Hola! ¡No! ¡Son los fundadores! Gena, nos gustaría hablar un poquito contigo. Sí, por favor. Gena, un cachito, por favor. Gena, un cachito, por favor. Voy a dejar esto. ¡Suelta! 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 No. Gena, eh... Mira, lo que te venimos a decir es bastante complejo. Y a mí me cuesta un poco decirlo así cara a cara. ¿Me entiendes? En el fondo... A ver, ya cállate, cállate. Te estás demorando demasiado. Gena, Tito tiene a una mujer joven y estupenda viviendo en el garage. Ayer la vimos recogiendo hojitas para hacer una fogata. Encuentro último descarado de parte de él que ni siquiera sea capaz de arrendarlo un departamento. Es que no es tan fácil, Chinita. No es tan fácil. En la corredora de propiedades te piden N papeles. Tenés que dejar tu teléfono, el teléfono a la pega, además te pueden llamar para allá. Tenés que andar escondiendo esas llaves que te sobran, que no tenés cómo explicar de dónde son. No es tan fácil. Esa cuestión te estresa bastante. Es por lo que me han contado. Bueno, en fin. Mira, acá tengo el número de un abogado que es especialista en divorcio. Me da tanta lata tener que ser yo la que da esta noticia. Pero bueno. Mira Marcia, yo estoy muy entusiasmado de todo, para que sepa ir. Esta es una niñita que viene del sur, que está viviendo acá en la casa con nosotros. Además de que hay que tocar la bocina. Cada vez queremos sacar el auto, no nos da ningún problema, fíjate. ¡Claro! A usted no le dará problema, pero a mí sí. ¿Por qué dice eso? Lo que pasa es que la Ernie le ha quitado todos los pololos y ahora los únicos que la atezcan son los gordos y los que tienen frenillos. Estoy muy preocupada por la tita que canta súper deprimida. Marcia, perrita, ¿por qué no hablás tú con ella? Que yo estoy comiendo, ¿ya? Titi, si estás acá. ¡Venga, arriba el ánimo! No importa lo que opina el resto de uno, piensa que a mí me encontraba perna en el colegio. ¿Ah, sí? ¡Qué raro! ¿Por qué ahora sí, va? Lo mismo me preguntaba yo. A mí me gustaban los minos más taquilleras y no sé por qué no me pescaban. Y yo trataba y trataba de que me invitaron a salir, pero no pasaba nada. Hasta que al final terminé poliando con el pavo más pavo de todos. ¿En serio, Chita? ¿Y quién era ese? ¿Qué? Da lo mismo. Mis amigas no podían creer que yo hubiera caído tan bajo. Incluso lo tuve que llevar a la fiesta de graduación. A ver, pero Chinita, yo fui el que te llevé a la fiesta de graduación. Sí, lindo, usted me llevó a la fiesta de graduación. Bonito, hermoso, lindo, lindo. En fin, me tuve que tragar toda la humillación y las bulas de todo. Hasta que al final me casé con Expo. Y resultó ser todo súper... Súper... ¡Bien! Lo que te quiero decir, Titi, es que el perno más perno puede florecer y sacar una personalidad muy comprensiva y generosa. En el fondo, si lo único que te pesca son los pernos, tienes que jugártela por ellos. ¡Como yo me lo jugué por Pablo! A ver, Marcia, me parece que entendí la indirecta. Tengo graves sospechas de que estabas hablando de mí. Perdóname que te diga, pero... Titi no era la única que se reían en el colegio, de mí también se reían. Los compañeros me decían que tenía que ponerte un bozal para sacarte a la calle. Eso lo decían tus amigos porque se picaban porque yo tenía una gran personalidad, fíjate. No, no era por eso, era porque le encontraban violenta. ¿A quién le encontraban violenta? ¿A mí, acaso? ¿Y tú? ¿Y tú? Que hasta los 20 la única mujer que le había dado un beso era tu mamá. Bueno, pero me estaba guardando. ¡Me estaba guardando, mamón! ¿Cómo que un mozal? ¿Cómo que un mozal? ¿Así que ese es mi futuro? ¿Ah? Sí, pero con 20 kilos más en el potito. ¿Sabés qué? No, no. Yo jamás voy a caer tan bajo como andar con un guatón pavo así como el tío Pablo. Yo tengo mi dignidad. Se lo voy a demostrar. ¿Ah, no me creen? Sí, se lo voy a demostrar. Ya estoy mejor. ¿Qué hago, mía? No. Titi, esta tarde contigo ha sido hiper entrete. Uh, sí, súper. ¿Tienes algo que hacer este viernes? Es que hay una charla impresionante en el museo sobre nuestro curioso amigo El Molusco. Bueno, vamos. Lo que sí que anda con esos lentes, porfí, que te quedan tan sexy. Te juro que me encantan. Son la última chupa al mate. Abajo, chicos. Hoy lo pasé muy bien con ustedes, así que besitos. Ya. Chao, chao, chao. Que estén bien, cuídense lindos. Titi, ¿sabes que haría que esta tarde fuera perfecta? No, ¿qué cosa? Que yo le diera un besito a la Berni también, pues. Toma, ándate en mi casa, cuatro ojos. Ándate, ándate, ándate. Cuatro ojos. Ándate. Ay, estoy tan cansada. Menos mal que me enseñaste a dormir en clase. Oye, ¿y después de clase cómo te fue con tu amigo El Pavo Real? Me fue súper bien. Fui a su casa, me presentó a su familia, su papá me mostraron fotos de él cuando chico. ¿Sabes qué? Él era tan inteligente que a los dos años, ¿qué se sabía el himno nacional? Qué fascinante. ¿Sabes lo que pasa, Bernardita? Bernie. Bueno, ¿sabes lo que pasa, Barney? Yo necesito hablar contigo. Ay, es que justo no puedo ahora, Titi. Lo que pasa es que me va a venir a buscar tu amigo el... Boa. ¿El Boa? ¿Mi Boa? Sí. Ah, y me dijo si me podías prestar tu Mini Negra. No te molesta, ¿verdad? Como tu idea no vaya a salir. No, no me molesta, ocúpala. Dale, ocúpala. ¿Sabes qué? A lo mejor hay un problema porque esa Mini es para niñas flacas. A lo mejor no te queda buena. No te preocupes que me va a quedar reja. Reja, reja, reja. Ya vamos. Ya vamos. No te preocupes. No te preocupes. Lo que nos faltaba. Gracias.